El objetivo es hacer un trabajo en los municipios, en las provincias, un trabajo territorial, un trabajo federal, que hacemos desde la dirección del Comité de Lucha contra la Trata, que dirige Gustavo Vera, un organismo que está muy concentrado en Buenos Aires, y las terminales de colectivo, todas las terminales multimodales de transporte y de movilidad de las personas, son lugares neurálgicas, claves, estratégicas, para, como bien decías, trabajar las situaciones de prevención, alertar a la población en general y a los organismos que conviven en la terminal, cómo poder detectar posibles situaciones de trata, posibles situaciones de captación y de explotación de personas, y que es un delito complejo, un crimen organizado, y que necesita que estemos mancomunadamente organizados, unidos, y que sepamos también cuáles son los canales de denuncia y algunas herramientas que nos pueden auxiliar. Estamos en una conexión en 30 minutos con Entre Ríos, estamos trabajando también con el ente del túnel, estamos trabajando con todos los organismos descentralizados, la terminal de colectivo en todas las ciudades del mundo, los enclave de la terminal, el contexto de la terminal, son lugares donde encontramos muchas situaciones de mujeres y mujeres trans en explotación sexual. Hicimos una intervención, una sensibilización, una concientización, en el hall de la terminal, un segundo encuentro, habíamos hecho hace un mes a una situación similar, nos permite, digamos, distribuir primero un material gráfico que ustedes van a ver pegado en la cartelería de la terminal, que difunde la línea de 145, que estamos tratando de difundirla en todo el país, en la línea gratuita, anónima y nacional para denunciar, también un material de mano, un material con algunas recomendaciones sobre ofertas engañosas de empleo, sobre captación en las redes sociales, como puede ser el grooming, y las consultas siempre son las mismas, tienen que ver con estos mitos que hay, por ejemplo, con las situaciones de búsqueda de paradero, cómo denunciar esta famosa espera, que no existe en ningún lado regulado, que no hay que esperar ninguna cantidad de tiempo para denunciar una situación de búsqueda de paradero, también situaciones de cómo llamar a una línea telefónica del 145, qué relato hacer, qué se puede denunciar, bueno, todo eso genera un intercambio y también con los fiscalizadores y los inspectores.